Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar el desafío de la semana 6, que dice Busca hacia donde miran las distintas cabezas de piedra Y exactamente el punto de intersección sería aquí, encima de esta montaña Las piedras todas miran hacia aquí Y este sería el punto donde vamos a encontrar la estrella gratis Aquí, encima de esta montaña Bueno, recuerden suscribirse y darle like a los videos Así vamos a matar a este chico Bueno, espantamos a uno Recuerden suscribirse, darle like a los videos Y nos vemos en la próxima chicos Adiós Chau